Pero bueno, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Hola, señores, hemos visto como en estos últimos días, por no decir estas últimas dos semanas, el personaje que ustedes pueden ver aquí atrás en pantalla, Broso, pues había causado bastante indignación, pues ahora sí que por esa forma de actuar en diversos programas en el que ha estado. Obviamente, pues el que hace realidad este personaje es el señor Víctor Trujillo, que pues como podemos ver, todo su andar de Broso ha sido durante todos estos años, pues denigrando la imagen de la mujer. Y no es cosa que nosotros estamos diciendo ahorita. Los videos, las pruebas, lo respaldan. En su momento, él salió diciendo que simplemente era un personaje, que no era realmente él. Las redes sociales también le mostraron videos con pruebas en donde sin maquillaje, el señor Víctor Trujillo seguía haciendo lo mismo. Para no hacerlas tan largas, señores, pues obviamente esta presión que vivió durante esta semana, porque hasta él mismo lo dice, pues orilló a que tenga que salir sin peluca, ahora sí en vivo, sin maquillaje, a ofrecer unas disculpas públicas. Ah, pero antes, como marca la línea primero, atacar al presidente de la república y después hablar sobre su andar, sobre que él siempre ha criticado todos los gobiernos, a todos los presidentes y no es de ahorita. Pues las pruebas dicen otra cosa. Hola, soy Víctor Trujillo. No, no se preocupen, solo les voy a robar dos minutos. Justo ahora que el partido en el poder y el presidente insultan a la sociedad, impulsando a un señor acusado de violación a la gubernatura de Guerrero, surge una repentina campaña donde uno de mis personajes resulta ser peor que su candidato. Miren, las cosas como son. He intentado, con mucho gusto, he intentado entretenerlos a todos ustedes durante 40 años. Hoy, en el paredón, está el payaso broso, creado por mí en 1988, como un payaso de nacimiento, misógino, borracho, drogadicto, resentido y con todas las enfermedades venéreas. Pero creo, sinceramente, que el punto, el punto aquí no es la configuración del personaje, sino lo que dice el payaso. Ejemplo, cuando mi payaso criticaba a Vicente Fox, los que hoy lo repudian, aplaudían. Cuando se fue mi payaso contra Peña, los que hoy lo repudian, aplaudían. Hoy, cuando ese mismo payaso critica y cuestiona a Andrés Manuel, esos mismos que aplaudían alborosados, hoy lo marcan con una letra escarlata y lo linchan. Los que conocen al payaso, desde hace muchos años, tienen muy claros todos sus giros y evoluciones. Tan es así que hemos estado conviviendo entre nosotros los últimos 33 años. De otra manera, nuestra relación no sería explicable. Todo está consignado, todo se puede ver y leer, porque a diferencia de otros, no tengo que reservar información durante los próximos 5 años. De hecho, hasta mi vida privada es pública. Ustedes y yo hemos estado juntos desde el IMED, en IMEDICIÓN, en Radio Asir, en TV Azteca, en CNI, Canal 40, en Televisa, en la W. Y hoy nos seguimos tratando y viendo a través de LATINOS. Así es que el problema, el problema en este caso, en esta situación, en esta circunstancia, no es la misoginia de un payaso, sino la intolerancia, la censura y la amenaza de intentar llevarnos hacia un pensamiento único. Si alguna de ustedes se sintió ofendida por lo que yo dije o hice a través de cualquiera de mis personajes, a través de todos estos años, lo lamento muchísimo. De veras lo lamento. Ustedes, ustedes como público, tienen todo el derecho de acabarme, si quieren. Pero el régimen, no. Por lo mismo, seguiremos el tiempo que ustedes lo permitan. O que le paguen. A quien esté en el poder, sea quien sea, como ha sido siempre. Y ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes saben que el show debe continuar. Voy a cambiarme, me maquillo, me pongo una nariz, una peluca, porque lo que hacemos aquí, ya nadie lo detiene. Como dicen, por aquí, órale. Y obviamente, ante estas declaraciones que había dado el señor Víctor Trujillo, pues toda esta oposición, pues ya lo ve como un mártir, ¿no? Como una persona inocente, una persona atacada. Pero si ellos son los que iniciaron este tipo de campañas para poder atacar. Y simplemente se está exhibiendo la verdad de sus personajes y de la misma persona. Aquí no se está mintiendo, acá no se está inventando nada. Entonces, pues ya salieron a demostrarle su apoyo. Pero como es costumbre, la línea que marca, la línea que designa toda esta oposición, porque hasta sabemos quiénes manejan los hilos de latinos, ya había salido. La misma oposición. Simplemente ese programa se dedica a estar atacando al gobierno federal. Cuando anteriormente ningún otro programa lo hacía con tal magnitud. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Les mostré el video para que ustedes mismos opinen al respecto. Si les cree o aceptan las disculpas de Víctor Trujillo. Porque como pudieron ver, salió, ahora sí, el creador. Pero bueno, como designa, y les decía la línea, pues a seguir atacando. Y así es como siguió. Fíjense, mis niños y mis niñas, como Félix Salgado Macedonio retrata a López Obrador de cuerpo completo. Acusado de violación. Va a llegar a la gubernatura. El partido lo facilitó. Pero la decisión fue, la decisión la tomó el diosito de apeso. Y así es con todo. Es su aeropuerto, Felipe Ángeles. Es su tren maya. Es su refinería de dos bocas. El proyecto es él. El gobernador de Guerrero no va a ser Félix. Va a ser él. ¿Cómo lo ve? Pues señores, pueden dejar sus comentarios, obviamente, de manera respetuosa. Porque yo creo que hay diferencia entre esos personajes y las personas que realmente sí creemos en esta cuarta transformación. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, señores. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.